La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, un libro urge la lectura permanente, la meditación, la vivencia y la enseñanza, hermanos y hermanas, de la Palabra de Dios. Meditación, lectura, vivencia, vivir la Palabra de Dios y enseñar la Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, es la Palabra de Dios. El yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, el amor, la compasión, la ternura, la belleza, la verdad. El Dios que se ha creado un pueblo, el Dios que ha constituido un pueblo y le ha dado a ese pueblo una palabra. Una palabra de luz, una palabra de salvación, le ha dado a ese pueblo la forma correcta de comportarse con él, entre los hermanos y hermanas de ese pueblo, con los demás y por supuesto con la madre tierra. Y esa palabra, hermanos y hermanas, o esas palabras, las encontramos en la Biblia. El libro de los libros, por tal razón, hermanos y hermanas, hay que leer la Palabra, vivir la Palabra, enseñar la Palabra. Y sumamente importante, hermanos y hermanas, que los padres eduquen a sus hijos y a sus hijas con la Palabra de Dios. Ahí están los valores fundamentales, hermanos y hermanas, que le dan consistencia, solidez, solidez a la existencia humana. Conozcamos la Biblia, hermanos y hermanas, leamos la Biblia, enseñemos la Biblia. El amor a Dios, lo primero que nos enseña la Palabra, es el amor a Dios, amarlo con todo el alma, con todo el ser, con toda la existencia. Amar al prójimo, amar al otro, no hacerle daño, amar. Amar, si amamos, hermanos y hermanas, que es el mandamiento supremo de la ley de Dios. Si amamos, hermanos y hermanas, viviremos felices. Dios nos ha creado para que seamos felices. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, hermanos y hermanas. Estamos repitiendo mucho esta expresión. Cuando lleguemos a la iluminación, cuando lleguemos al estado de santidad, al despertar, vamos a danzar la vida. Danzar la vida. Al ritmo de la voluntad del Padre. Es el Padre quien toca el tambor. Es el Padre quien toca en la danza, al ritmo de la voluntad del Padre, en un éxtasis permanente de alegría. En la Biblia encontramos el camino que nos conduce a la iluminación. El camino que nos conduce a la paz. Es el camino que nos conduce al estado de santidad. El camino que nos conduce al despertar. Qué hermoso, hermanos y hermanas, el hombre despierto, la mujer despierta. La palabra nos permite llegar a la iluminación, al despertar al estado de santidad. La palabra vino a los suyos y los suyos no las recibieron. Pero aquellos que las recibieron, la palabra les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Los cuales no han nacido de sangre, ni el deseo de carne, ni el deseo de hombre, sino que han nacido de Dios. La palabra nos ilumina. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a comenzar con el Salmo 59. Salmo 59, versículos 2 y 3, dice, Salmo 59. Salmo 59. Agresores, malhechores, sanguinarios. Personas, hermanos y hermanas, que hacen daño. Que hacen daño. El salmista pide a Dios que lo libre de estas personas que hacen daño. pero recordemos hermanos hermanas que el antiguo testamento debemos leerlo a la luz del nuevo testamento debemos leerlo a la luz de Jesús el verbo de Dios que se hizo carne la palabra definitiva del Padre y Jesús nos dice hermanos hermanas que no debemos temer a aquellos que hacen daño al cuerpo no debemos temer a los enemigos a los agresores a los malhechores a los sanguinarios más bien debemos temer a aquellos que tienen el poder de destruir el cuerpo y el alma y llevar el cuerpo y el alma a la jenna al infierno líbranos Señor de los agresores líbranos Señor del diablo del mundo de la carne no nos deje caer en la tentación si nos hacen daño hermanos hermanas pues Dios lo ha permitido como permitió la muerte de su hijo hermanos hermanas quiero hacerle nuevamente partícipes de un hecho de vida que a mí me conmovió bastante me llegó al corazón se trata de un diácono ya fallecido un hombre de Dios que lo atracaron le robaron su medio de subsistencia un carito y lo desnudaron pero gracias a Dios lo dejaron vivo cuando llegó a la casa le comenta a la esposa lo que pasó la esposa se pone la mano en la cabeza Dios mío pero que vamos a hacer ahora con que nos vamos a mantener dónde está tu Dios a quien tú tanto le regresas y dónde estaba él cuando te atracaron Dios mío y este hombre de Dios inspirado por el espíritu respondió a su esposa mi Dios estaba en el mismo lugar que él estaba cuando mataron a su hijo los agresores le hicieron daño le robaron pero él no desconfió de Dios pudieron hacer daño a su cuerpo a su familia quitándole su medio de subsistencia pero él no pecó no le hicieron daño a su alma porque el único que le tiene capacidad de hacerle daño al alma es uno mismo ese hombre esa mujer el diablo nos tienta el mundo nos tienta la carne nos tienta los malhechores nos hacen daño al cuerpo pero el único ser que tiene poder de hacer daño es uno mismo luego hermanos y hermanas hay que tenerle miedo al pecado el pecado que Dios nos libre por eso dice Jesús líbranos Señor de caer en la tentación de caer en la tentación de pecar líbranos Señor de ofenderte de distanciarme de tu voluntad queremos gravitar siempre hermanos y hermanas en la voluntad del Padre es otra expresión que estamos utilizando en nuestra escuelita gravitar gravitar en la órbita de la voluntad del Padre que así como los planetas gravitan en la órbita del Sol nosotros queremos gravitar en el Sol de la voluntad de Dios y así nadie ni nada nos hará daño adoremos a aquel que nos ha hecho hijos e hijas del Eterno Padre su Verbo Eterno Jesús sustancialmente presente en la hostia consagrada Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén silencio intimidad presencia adoración de Jesucristo bendito amén bendito mi arado abah bendito mi arado abah bendito mi arado Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.